Hola emprendedores, ¿cómo están? Yo soy Max Tuesta. El tema que te quiero hablar en este corto video es acerca de aprender más para ganar más. Existen muchas personas que para ganar dinero creen que no deben de aprender absolutamente nada porque ellos lo saben todo. Sin embargo, el aprendizaje es dinero. Para mí, en lo personal, el aprendizaje es dinero. Si tú no te capacitas, simplemente estás retrasando tu productividad. Simplemente estás retrasando tu progreso. Ya que la capacitación constante es aprendizaje constante. En tu negocio, si tú eres un empresario, tienes que capacitar a tu personal. Tu personal es la persona que está en contacto con tu cliente. Es él el que decide si el cliente compra o no compra. Si uno de tu personal atiende con mala cara a un cliente, ten por seguro que ese cliente no va a comprar en tu empresa. Todo por tu personal. Existen muchos empresarios que gastan mucho dinero, y lo digo así, mucho dinero, en lo que son instalaciones, aire acondicionado de repente, en lo que son vestimenta para el personal. Sin embargo, no contratan buenos vendedores. No contratan el personal correcto para poder atender al cliente. Eso es un grave error. Si tú quieres tener más ingresos a tu negocio, el personal es lo primero que tú debes de tomarle más atención. Al personal debes de capacitarlo. Ese personal debe tomar curso de ventas. Debe tomar curso de atención al cliente. Debe estar altamente calificado y altamente capacitado para que pueda atender y para que pueda salir y cerrar una venta. Entonces, ¿de qué sirve si tu empresa es bonita, pero no tiene una buena atención? ¿Te ha pasado que te has ido alguna vez a una empresa o a un lugar donde es muy bonito, el mejor lugar de la ciudad? Sin embargo, la atención es pésima, y tú no vuelves nunca más a ir a esa tienda o a esa empresa o a ese lugar solo por la atención, porque sabes que te van a atender mal. Pues esto pasa en todo. Así que si tu empresa también está pasando por esto, si estás invirtiendo mucho más en locales, si estás invirtiendo mucho más en vestimentas, preocúpate primero en capacitar a tu personal, porque tu personal está cara a cara con el cliente, y él es el que decide si el cliente compra o no tu producto. Nos vemos en el próximo video. Chao.